Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, si me escucháis hablar un poco bajito, es que está para ahí mi perro durmiendo, ¿vale? Igual lo escucháis un poco roncar de fondo y tal, pero bueno Hoy vengo a hablar un poquito sobre el tema de por qué el cambio de Rainbow Six Quarantine a Rainbow Six Iba a decir Parasite, pero no, Rainbow Six Extraction Además de por qué en este caso hemos tenido estos cambios Además de por qué tuvo tanta mala suerte Rainbow Six cuando inició Por qué pasa todo lo que pasa, por qué Ubisoft es tan gafe Porque sí, en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre todo eso Vale, creo que mi perro sigue durmiendo, así que perfecto De fondo seguramente tengáis algún gameplay o algo de fondo Porque sinceramente, bueno, pues hoy me gustaría hablar un poquito así más de forma discernida Un poco más tranquilito, sin nada de guión, sin nada de todo esto Así que empecemos, para empezar, ¿qué pasó con la salida de Rainbow Six Siege? ¿Por qué este juego no es tan conocido? ¿Cómo podría serlo cuando es el mejor shooter competitivo multijugador que tenemos a día de hoy Entre todos los que hay? Tal cual, me podéis comparar entre todos los shooters que hay en este sentido Y vais a ver que Rainbow Six Siege supera con creces Pero, ¿por qué no tiene tanta publicidad? ¿Por qué me hablan ahora mismo justo por WhatsApp cuando tal? En fin, para empezar, ¿en qué fecha salió Rainbow Six Siege? Pues bien, salió en diciembre de 2015 ¿Por qué no se supo apenas nada? ¿Por qué no hizo publicidad Ubisoft con respecto a este juego? ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? Por desgracia, justo un mes antes ocurrieron los atentados de París Donde hubo bastantes muertos Se les fue en el Charlie Hebdo, como ya recordáis muchos O si no lo recordáis, bueno, pues fue un atentado bastante grande que hubo en Francia, en París Y esto fue justo un mes antes de que sacaran oficialmente el juego Obviamente, el mundo estaba consternado Estaba todo el mundo, pues, obviamente, con el tema de esta alerta terrorista No podía literalmente hacer nada con esto Es decir, a ver, tenemos un juego literalmente que va de terroristas y anteterroristas No podemos sacar a anunciar y hacer nada sobre esto Más que nada porque de forma ética, un poco de forma Oye, la gente pensaría que hemos sacado esto como para aprovechar un poco todo el tema de este atentado terrorista que ha habido ¿Qué pasó en este caso cuando fueron anunciados, o cuando anunció, mejor dicho, Ubisoft, Rainbow Six Quarantine? Literalmente, seis meses más tarde, ocurrió una pandemia Y tuvimos que meternos en cuarentena Tal cual, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Ubisoft es tan maldita mente gafe? ¿Por qué tiene tan mala suerte con sus videojuegos? ¿Por qué? Si Rainbow Six Quarantine, es decir, el predecesor o el primer nombre que tuvo Rainbow Six Extraction Fue anunciado en junio de 2019 En diciembre de ese mismo año, es decir, en diciembre de 2019 Empezó a brotar este virus, este COVID, este como podáis llamarlo En China, seis meses más tarde La verdad es que, os digo, llevaba un tiempo queriendo hablar de este nombre Me han dicho hablar de este cambio ¿Por qué esta mala suerte que tiene Ubisoft? Y por eso se hacen un vídeo así más tranquilito, ¿vale? Como estáis viendo, un poco más de tú a tú, más personal Solo espero, sinceramente, que en este caso Si Quarantine se tuvo que cambiar de nombre por el tema de que hubo una cuarentena ¿Vale? Y obviamente luego os pasó a llamarse, como estáis viendo O justo o visteis en el vídeo de ayer Espero, sinceramente, que Ubisoft no vaya a sacar Ni un juego de apocalipsis Ni bombas nucleares, ni nada Porque, visto lo visto, tenemos una mala suerte Con respecto al tema de Ubisoft ¡Qué madre mía! En serio, me gustaría saber qué es lo que opinan los directivos de Ubisoft Con respecto a todo esto A la gente que maneja, mejor dicho, todo esto Del tema de los nombres, del tema de los videojuegos y tal Porque es en plan Vale, vamos a sacar un juego de acción Un shooter Terroristas contra antiterroristas Y pum, va Un atentado terrorista Sacude justo unas semanas antes de que se saque oficialmente Bueno, vale, no pasa nada Vamos recuperando Aún así el juego va despegando Muy poquito a poco, también te digo Llevamos actualmente unos 6 años Y oye, la cosa va para adelante Aunque la gente diga No, Caramelo, es que Rainbow Six está muerto Compañero Literalmente, gente Eso se pudo decir en cualquier año Cualquier persona que estuviera jugando Rainbow Six Pero no, Rainbow Six va hacia arriba Cuando se metieron en este caso A hacer el tema de Hostias, mira Ha gustado mucho este evento de Outbreak Que hicimos en esta operación quimera En Rainbow Six Vamos a sacar un juego en exclusiva Solo de eso Pues, ¡poma! El día que anunciamos que va a haber un juego En este caso de zombies Que en este caso, a ver, te digo El tema de Quarantine Tuviera que cambiar nombres Pero simplemente por el tema de cuarentena ¿No? Que estaba asociado un poco Al tema de la pandemia Tal y cual Pero por en sí el juego No tiene mucho que ver Pero claro No podían asociar el tema De que cuando alguien buscase O literalmente cuando alguien pensara en cuarentena Se pensara en el juego Más que nada porque podría tener esas connotaciones negativas ¿No creéis? Al menos esta es la razón La más probable Y de hecho es la que ellos dieron Por la cual cambiaron el nombre Que en su momento ya sabéis Que se llamó Rainbow Six Quarantine Luego pasó a llamarse Aunque no oficialmente Se llamó Rainbow Six Parasite Aunque Parasite solo se utilizó Cuando fueron a testear con el juego Es decir Vimos unas pequeñas demos Unas pequeñas alfas De hecho nosotros jugamos esa pequeña Alfa Sí, una pequeña pre-alfa y tal Y de hecho se llamaba Rainbow Six Parasite Pero finalmente Cambiaron el nombre A Rainbow Six Extraction Extracción He visto muchos comentarios diciendo Caramelo A mí ese nombre me gusta Me hubiera gustado más El nombre de Rainbow Six Containment En plan Contenimiento Contención ¿Vale? Se traduce un poquito así tal Pero no sé compañeros No somos nosotros los que debemos Poner estos nombres ¿No? Imagínate que ahora le pones un nombre De Apocalipsis Y justo tres meses más tarde Ocurre un Apocalipsis en el mundo Y en plan Vaya ¿Vale? Porque bueno Este vídeo era un poco para eso ¿No? En plan un poco como para Reírme entre muchas comillas Un poco de forma humorística Del tema de la mala suerte Que tiene Ubisoft Lo he dicho muchas veces en directo Digo Espero que nunca Ubisoft Haga un juego del tema De ataques nucleares y tal Porque significaría que En fin Créeme que no vamos a probarlo Pero bueno gente Sé que ha sido un video Bastante cortito En un vídeo simplemente De echarlo Un poco de opinión En este sentido Quiero decir a nivel personal Que estoy súper hypeado En este sentido Con el tema de Rainbow Six Extraction Me va a costar recordarlo Y decirlo En vez de Quarantine Pero bueno El día 11 se conocerá Mucho más sobre todo esto En el tema del Ubisoft Forward Es decir en el L3 Y a ver si anuncian Algún juego nuevo Por favor Ubisoft no anuncian Ningún juego de tipo Apocalipsis Ni de tipo Ataques nucleares Ni tal y cual Por favor Ni destrucción de mundos Please No anuncios nada de eso ¿Vale? Todos estaréis mucho más agradecidos contigo Ubisoft Te queremos ¿Vale? Pero bueno Dejadme en los comentarios Obviamente vuestra opinión En principio Frodo Está por allí dormido Ahí lo tenéis con el culino Para afuera De hecho Mira, mira, mira Ahí lo tenéis con el culino Para afuera Vale, te lo he despertado ¿Ves? Eso me pasa por hablar Un poco más alto Y de la vez gente Ahí con Frodo Desperezándose Ahí un poquito Madre me Me despido Dejadme obviamente Vuestros comentarios Abajo en la sección de comentarios Donde va a ser si no Los estaré leyendo Durante todo el día Y sin más que decir Un placer Y nada Nos vemos este día 12 En esta conferencia de Ubisoft A las 9 de la noche Pero antes estaremos Desde las 5 En la final del torneo Que estaremos organizando ¿Vale? Torneo de PS4 Donde espero Que haya mucho fair play Un placer Y nada Espero que haya gustado mucho Este videito Y oye Que me ha apetecido Así un poquito Hablar de todo este tema Y tal No sé Me gusta Sé que me gusta Hablar bastante Ya sabes que soy esa persona Que de un minuto de vídeo Literalmente te saca 10 minutos Que de una imagen Te saca 15 minutos hablando Así que Me apetecía hablar Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!